¡Hola y que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy, chicos. Les traigo de vuelta este jueguito de las arañas que la verdad a mí me encanta. Creo que es uno de mis juegos favoritos. Y hoy les traigo uno bastante interesante que de una vez aquí lo voy a ir poniendo. Que creo que es este. No, ¿es este del jardín? No, ¿es este de tareas domésticas? No, ¿es este? ¡Es este, chicos! El de descensor por el nido de arañas. ¿Por qué? Vamos a ir por allá primeramente. Porque, no sé si lo recuerdan en el episodio pasado, logramos aquí averiguar un extraño lugar, una puerta bastante misteriosa. Que lo que hacía... Es que quiero ver... ¿A poco lo tengo que hacer otra vez? No, no, no puede ser. Es lo posible. A ver, abrete ese samo. ¡Uh, perfecto! Esta es la puerta, chicos, misteriosa. Y ahí están todos los puntos que necesitamos. Pero te preguntarás, ¿cuál es el código? Porque yo apreto esto y aparecen todas las armas del juego. Lo que quiere decir es que tenemos que encontrar aquí un código secreto para poder abrir esta puerta. Y te preguntarás, oye, ¿cómo se puede conseguir esos códigos secretos? Bastante interesante porque ya lo estuve investigando, ya lo estuve leyendo, ya lo estuve meditando. Y es que debemos encontrar primeramente una lamparita, amigos. Y esta lamparita... A ver, ¿dónde es? Continuar con la partida, no, reiniciar, no. No, 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 espera, 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 volver al menú principal. Ahí está. Sí, tenemos que regresar a un lugar por esta lámpara. Pero esta lámpara es una lámpara especial. Creo que tendríamos que venir aquí, si mal no recuerdo. Vamos a ver, ¿eh? Porque es un sitio... ¡Ándale! Sí, aquí es. Este es la misión final. Entonces, debemos de encontrar esta lámpara acá, chicos. Vamos a quitar esto, que yo que recuerde, cuando terminé el juego, yo sí fui y vine para acá. Pero lo que no había era esto. La lámpara ultravioleta. Y te preguntarás, ¿esto para qué es bueno? Es para ver los códigos secretos, amigos. Ahí están los códigos secretos. Déjale, tomo aquí una foto rápidamente. Sí, una foto, ¿no? Es que iba a tomar una captura, pero mejor así. Ahí está, chicos. Y hay que conseguir todos estos códigos. Y te preguntarás, oye, ¿dónde están? Bueno, pues en cada nivel encontramos uno de estos. Así es que vamos a volver al nivel principal. Y hay que buscar todos y cada uno de ellos. Para tener la combinación perfecta. Por ejemplo, aquí en el primer contacto. Yo, pues ya tengo aquí todo, este... ¿Cómo se... Todo... Todo hecho. Ah, espera, 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 espera. A ver, vamos a ir otra vez a consecuencias. Porque yo que recuerde. Eh, aquí había algo también bastante particular, ¿eh? A ver, vamos a quitar esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Abrimos esto. Y... Ah, no, pues no está. O aquí debe estar. No, tampoco aquí está, aquí. No. Es que también hay unos cuantos papeles. Que son los omegas. Que son las... Eh... Los sitios secretos. Entonces también habrá que encontrar un folder. Con el encriptado perfecto. Pero al parecer creo que aquí no va a haber, ¿eh? Bueno, no importa. Ahora sí. Vamos a ir al menú principal, amigos. Y vamos a ir en cada una de ellas. Y vamos a encontrar todos los códigos secretos. Así es que vamos a ir primero aquí al lugar. No hay necesidad de... De este... ¿Cómo se llama? Este... A ver, espérame, espérame. ¿Cómo era para abrir eso? Ahí está. Aquí se la abran para... No, ultravioleta, vale. Eh... Espérame. Déjala pongo. Yo creo que la vamos a poner en un sitio. Será la 2. Ahí está. Perfecto. Para buscar en todos los lugares. No sé si atrás de... De cada cuadro podría encontrarlo. Yo creo que no, ¿eh? A ver, hay que buscarlo bien, ¿eh? Hay que buscar... El código secreto. Porque puede estar en cualquier lugar. Así es que hay que mantenernos. Con los ojos bien abiertos. Vale, no nos importan ahorita las arañas, la verdad. A ver, aquí atrasito no hay nada. No me digas que aquí adentro pueda haber, ¿eh? Tampoco, tampoco. La verdad que se ven muy bien esos códigos. Así es que no vas a tener ningún tipo de problema. Bueno, espero, ¿verdad? Porque la verdad... ¡Ah, caramba! ¿A poco sí están muy escondidos estos? Los códigos, según yo, no deberían de estar tan escondidos, ¿eh? Bueno, menos en el primer... En los primeros niveles. En los últimos, bueno, va. Pero... O a lo mejor tenemos que hacer alguna misión para que aparezcan. La verdad que no creo, ¿eh? Tranquila, atrás. ¡Oh! Pensaba que aquí atrasito, ¿eh? ¿A poco voy a tener que quemar todo, como siempre? ¡Aquí está el código, amigos! Tuve que sacar todo. Vean cómo ya dejé la casa. Pero aquí lo tenemos, amigos. El código. Así es que deja... Le saco una fotito. Hay que buscar en todos los rincones, ¿eh? Ya me di cuenta que hay que buscar en todos los rincones. Así es que vámonos al menú principal. Obviamente. Y hay que encontrar el segundo, que será cara a cara. Ya las cosas se van a complicar porque como ya es más, este... Más grande todo esto. Fufi, hay que buscar y hay que quitar en todos lados, ¿eh? Así es que... Hay que buscar muy bien. A ver si encontramos el código rápidamente. ¡Aquí está el código, gente! ¡Métase, quédase ahí! Y es que aquí esta puerta para abrirla necesitamos una llave que encontramos por ahí. Vamos a ver desde... ¡Uy! Se ve bastante lejos, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, chicos. Aquí tenemos el otro código. Que creo que es la podadora, ¿no? Así es que vamos a darle una fotito por aquí. ¡Perfecto! Y ya vamos a ir al siguiente nivel. A ver si no está tan complicado como este, ¿eh? Porque ya se me están complicando. Vamos aquí a jugar. Tareas domésticas. Este nos hace falta. Vamos, para allá. Ok. ¡Uf! Esto sí que creo que va a ser un poquito más difícil, ¿eh? Porque ¿dónde se podrá encontrar este código? Porque creo que también puede ser muy pequeño, ¿eh? Y es lo que... ¡Órale, sáquese de aquí! Lo que se complica, amigos. ¡Oh, tengo un nuevo equipamiento! ¡Claro! Porque es que luego me hacían falta algunas cosas. Me hacían falta, de hecho, cinco armamentos. ¡Uf! Y la verdad no sé dónde... ¡Ay, las aspiro a todas! ¡Lol! Este no lo tenía, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir nosotros... ¡Órale! Con la misión secreta. Es que sí, cada vez se vuelve más grande todo esto, ¿eh? ¡Ay! ¡No! Ya hice un desastre aquí, amigos. ¡Aquí está, amigos! ¡El código! ¡Uf! ¡Apenitas, ¿eh? Pero bueno. Tenemos el código, chicos. Vamos a tomar la foto. Y vamos al siguiente. No sé si aquí donde está el código, para poner el código, tengamos un... ¡Un código! ¡Vaya! No sé si aquí en la bóveda de los códigos tengamos un código. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! Creo que no, ¿eh? Vamos a hacer los otros. Y ya, este, si vemos que nos falta uno, es que sí. Así es que... ¡Uy! Es que aquí va a estar... Complicado, pero de lo que sigue, gente... ¡Porque también es afuera! Bueno, se ve que aquí adentro no hay nada, ¿eh? A simple vista. No me digas que tengo que buscar... No... Y espero que en el suelo, pues, tampoco, ¿no? Porque si es en el suelo... También tengo que estar buscando así. No me lo puedo creer. ¡Tenemos nueva arma, chicos! ¡Gasolina! Pues ando destruyendo todo porque no encuentro el cochino código. Y, pues, la verdad, a lo mejor ya está atrás de estas rejas. Entonces, ando aquí limpiando un poquito la zona. También ya me fui a asomar hasta allá. Pero la verdad es que no encuentro nada, ¿eh? No sé dónde podría estar el código. Ya estuve aquí un buen ratito. Maté unas cuantas areñas. Bueno, lo leve, ¿no? Lo normal. ¡Ja, ja! Lo normal. Aquí también ya he destruido todo. Pero... Te digo que ya busqué en todos lados. No sé si esto se pueda romper. ¡Oh! Pues creo que sí. ¡Ja, ja! No me acordaba de eso. No me acordaba. ¿Y este se puede romper? No, este sí lo veo un poquito... Muy complicado, ¿eh? Si este no se rompe ni de chiste, amigos. ¡Ah! ¡Ya aquí está! No me lo puedo creer. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Ah! Y estaba aquí en una barda. ¿Ya ven? Por eso estaba rompiendo todo. Pero no me di cuenta, amigos. Fue el último cohetazo que aventé, creo, ¿eh? Es que sí está medio bien complicado de ver, ¿eh? A lo lejos sí puedo... Es que a lo lejos sí se nota. ¡Lol! Bueno. ¡Vamos! ¡Al siguiente! No sé cuánto ya llevo. ¡Al jardín! ¡Uy! A ver, a ver. ¿Qué tal con el jardín, amigos? ¡Ay! Aquí sí recuerdo que hay que quemar todo. Así es que... No creo que el código, la verdad, esté... Se puede abrir este, ¿no? Genial. No creo que el código... Se vaya a quemar, la verdad. Así es que... Vamos a tener... Que destruir absolutamente todo esto. Esto no se rompe. Yo recuerdo que esto era como un... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ándale! Ahí está. Perfecto. Pero claro, ¿se va a cambiar así? Curioso. Bueno, voy a... Hay que buscarla, hay que buscarla, chicos. Es que no sé si... Si estará aquí o no. ¿Estará igual escondido? Porque si está escondido... Así no se marcaba aquí, ¿verdad? Vale, ya ando arriba de aquí, de todo el laberinto. Así es que lo que me voy a dedicar será a quemar todo esto... Para que cuando nosotros ya pasemos por aquí, esté todo liberado. Igual puede que esté aquí luego, luego, ¿eh? Pero bueno, no. Uy, creo que no le di. Sí, sí le di. Hay que quemar todo, ¿no? ¡No! ¡Venga ahí! Bueno, pero ya quemé la gran mayoría de todo el jardín. De hecho, hasta que me dieron un logro por ahí... Vamos a agarrar las molotovs, que la verdad siempre son bien recibidas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cálmense, cálmense. ¿Qué aquí? Soy su padre. Vamos a quemar todo esto. ¡Aquí está, aquí está! ¡Perfecto, chicos! Encontramos el código. La verdad que bastante fácil, ¿eh? Yo pensé que iba a estar entre todo el pasto, pero pues no. Ahí lo tenemos, chicos. Siguiente código. Hemos llegado. Y... ¡Uf! Esto sí que va a estar un poco más difícil, creo yo. Es que hay muchísimas cosas. Y hay que abrir aquí el huerto. ¡Aquí está el código, chicos! ¡Bien! Lo hemos encontrado. ¡Uf! Yo pensé que me iba a devonar muchísimo más aquí. Pero no, ¿eh? Vamos a tomarle una fotito por aquí. ¡Perfecto! Y ahora sí, vamos al siguiente. Aquí, en la gran oficina. ¡Ah! Eso sí lo veo complicado, ¿eh? Es que ahora sí lo van a poder esconder bastante bien, ¿eh? Y no sé si en algún cajón lo hayan metido también el código. ¡Uy! Atrás de cositas de estas. En cuadros también. Lo que sí no me he encontrado y lo que me gusta es que no han puesto el código en el suelo, ¿eh? Eso sí, la verdad, que se le agradece bastante. Pues no he encontrado absolutamente nada, amigos. Así es que vamos a usar la fuerza para ver si por ahí podemos conseguir el código que no lo encontré. Y eso que ya abrí todo. Bueno, eso sí no lo abrí, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Ah, aquí está! Vale, 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 vale. Lo hemos encontrado. Oye, eso se repitió, ¿no? Creo que ese código... Ya lo tenemos. Bueno, el de la podadora. Vale, vale, perfecto, chicos. Vamos de momento. Bien. Nos hace falta solamente, creo, el plano mega. Sí, este. A ver si no está tan caótico. Aquí está, chicos. Uy, bastante fácil, ¿eh? Ese sí lo encontré un poquito más... Más rápido. Vamos a poner este por acá. Perfecto. Y ya tendríamos este. Vamos a ver si creo que necesito el último código o no. No, amigos, ya tenemos todos los códigos secretos. Así es que ahora sí tenemos que ir aquí al nido para poner el código secreto. Y así ver qué hay detrás de todo esto. Vale, amigos, ya estamos aquí. Ok, vamos a verlos. El primer código que tenemos es una malatop en el centro. Después un sartén aquí arribita. Sartén allá arriba. Y tendríamos aquí una podadora de este lado. Se cree que nos salieron dos podadoras, ¿eh? De acá tenemos unas estrellas de ninja. Perfecto. Aquí tendríamos el corta césped. Aquí tendríamos, creo que es una bomba de humo. Aquí tendríamos una rifle de asalto. Creo que es este, porque hay varios. Aquí tenemos otra vez el corta césped. Lo que les digo que este se había repetido, ¿eh? Acá tendríamos una M16. Y es la última. Vamos a ver, amigos, si se abre o no se abre. Sí, lo tenemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un zapato. ¿What? Oh, mira, el plan. Transcripción. Bloquea. Completa un objetivo más para desbloquear. Tenemos el poderosísimo zapato. Oye, pero aquí yo ya había hecho todos los objetivos, ¿no? ¿Recluta? Ah, sí es cierto. Hay que reclutarlas. Y ya podríamos hacer el frenético. O sea, nada más hay esto, no te lo puedo creer. ¿Cómo crees? Me hicieron un zapato para matar a las arañas. No. No me lo puedo creer, amigos. Bueno, pues ahí está el secreto, chicos. Encontramos un zapato. Y también habíamos encontrado, eh... Uy, espérame. Porque ahora sí que quiero ver aquí en expedientes. Ay, mira, sí, ya me dieron todos. ¿What? Acabar de llegar a 75 kilos de hue en la zona B. Parte de nuestro benefactor. Aseguros de lo que el personal lleva aquí por protección en la zona B. Un pequeño agujero. La araña salió ilesa. Se recomienda increíblemente revisarlos. ¿Quién sabe? Está raro, eh. Pero bueno, ya tenemos todos los expedientes Omega. Que ya no me los había marcado. No entiendo ni la más mínima idea. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí el videíto, chicos. Ya vimos qué había detrás de esa gran puerta. Y espero que el 2 tenga cosas bastante interesantes. Así que pues nada, chicos. Gracias por ver. Nos veremos en la próxima. Bye, bye, nenes. Bye, bye, nenes.